En una sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena se aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida 2020-2030, el cual se constituirá en la hoja de ruta institucional para lograr una transformación positiva y sostenible del territorio. Fue aprobado el Plan de Desarrollo de la Universidad 2030, es un plan de desarrollo muy ambicioso, donde sin duda la Universidad del Magdalena pretende continuar liderando su proceso de educación pública en la región. Fue un plan de desarrollo adaptativo que contó con la participación de todos los estamentos universitarios, principalmente el de los estudiantes, asociaciones estudiantiles, organizaciones estudiantiles, representantes estudiantiles participaron y lograron aportar grandes insumos para este plan de desarrollo. Además del Acuerdo Superior Nº 6 de 2021 que respalda el Plan de Desarrollo, en la reunión también se adoptaron disposiciones para mejorar la cobertura del programa Talento Magdalena, ampliando hasta 20 cupos por programa académico de pregrado presencial, teniendo en cuenta los municipios de menor tasa de ingreso a la alma mater. Nosotros hemos dado esa aprobación y toda la confianza a las directivas y al trabajo que ha hecho el equipo administrativo y docente de la universidad para que esto sea un éxito. Por otro lado, se aprobó la reglamentación para la vinculación de profesores de planta y se autorizó al rector Pablo Vera para la suscripción de un contrato o convenio para la ejecución de un proyecto financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Completar o aumentar el número de docentes para la Universidad de Magdalena es uno de los ítems más importantes, puesto que si bien es cierto que los estudiantes son muy importantes para la universidad, también es cierto que es muy importante los docentes de tiempo completo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad de Magdalena Universidad de Magdalena